¡Hey muy buena YouTube! Aquí Shoki comentando. Yo hoy os traigo un gameplay primero de Hearthstone, luego os traigo un gameplay de Counter Strike, que es lo que votasteis el otro día, no os preocupéis. Pero bueno, hoy os traigo un gameplay en primer lugar de Hearthstone, es una arena, os explicaré luego un poco dentro del gameplay ya que estoy grabando esta intro después de haber grabado el vídeo. Y bueno, es una arena, es una... bueno, el juego de cartas es Hearthstone, es un juego gratuito que, bueno, pues seguramente algunos de vosotros jugaréis. Y bueno, es un tipo de contenido que no subí nunca al canal, un juego de cartas, no es quizás como Mario Kart o alguna cosa de esas, no es un poco diferente, es un juego de estatística a un juego de cartas. Así que, bueno, pues lo que he decidido es subirlo ya que tenía una arena ahí pendiente, os he dejado una arena con 11 victorias y ahí está el salseo de si conseguiré las 12 victorias o no, ¿vale? Entonces, bueno, eso, bueno, tenía... creo que iba con un 11-1 y bueno, pues la arena consiste en si tienes que ganar 12 o si te ganan 3 veces te echan, ¿no? Y bueno, es un juego de cartas muy parecido a Magic, así que algunos de vosotros igual si de chavales habéis jugado a Magic, seguramente lo veréis un poco parecido, no es exactamente igual, ¿vale? Es parecido, pero salvando las distancias. Así que, bueno, chavales, espero que disfrutéis del vídeo, está bastante divertido, así que, bueno, hasta ahora. Bueno, chavales, pues aquí estoy como os comentaba en esa intro que habré hecho, supongo, aquí estamos en la arena, 11 victorias a punto de ganar, ya sabéis que son 12, aunque voy a explicar un poquito cómo funciona la arena, para los que no sepáis. Y bueno, pues aquí este es el mazo que me ha tocado, ¿vale? Más o menos, para que lo veáis un poquito. La verdad es que bastante buenecillo, bastante, una curva bastante maja para la arena, se me acaba de salir el juego un momentito, ahora vuelvo, ahí está, ¿vale? Una curva bastante maja, la verdad, y no he sufrido ninguna partida, salvo que la que me ganaron fue un cazador que me fue en plan súper agresivo y tal, y me reventó muy rápido, pero por lo demás han sido partidas que he sufrido mucho. Entonces, ya sabéis, tengo que ganar 12, ya he ganado 11, por eso quiero grabar esta, que es como la definitiva, la que tiene en salseo, y si pierdo, pues tengo otra oportunidad, porque solo he perdido una, en cuanto pierdes 3, te echan de la arena. Así que, ya sabéis que esto, pues, son mazos aleatorios, que te van dejando elegir cartas de 3 en 3, y bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a buscar partida y vengo ahora. Bien, pues aquí estamos, otro paladín igual que yo, así que puede estar interesante. Entonces, bueno, es un juego bastante parecido a las Magic, no es exactamente igual, pero bastante parecido. Mano que no me gusta demasiado de momento, solo me voy a quedar el de 3, los de 5 me los voy a quitar, cuanto más baratos al principio mejor. Y de momento tenemos un poco mano mierder, como empiezo a sacar cosas voy a sufrir bastante, porque además no tengo ninguna, para los que juguéis y tal, ninguna consagración, que es una carta que por 4 creo que es limpia toda la, o sea, bueno, hace 2 puntos de daño a todo el mundo. Iba a usar la moneda, que el que juega según uno tiene una moneda para tener un mana extra, y me voy a bajar esta, que de momento no me jode en exceso, pero que, a ver si me sale algo de 2, vale, perfecto, esta me hacía muchísima falta, me viene muy bien, porque tiene una habilidad que se llama escudo divino que le protege de un golpe, así que está bastante bien. Vale, eso no está tan bien quizás, aunque, 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 voy a sacar este ahora. Y no, no sé si voy a pegarle o no, porque los dos vamos a perder el escudo. No, no voy a pegarle, no voy a pegarle. Seguramente me pegue a este con las, con las dos, bueno, con esta solo, y me lo rompa, porque este como le pegue yo aquí, luego le puedo joder las dos de un golpe, ya que si le tocan tiene viento furioso encima de uno, ataque más, a ver que saca. Y él también ha sacado uno. Vale, me lo va a reventar. Era, era bastante evidente. Ahora sí, tengo un turno bastante bueno con, eh, con este hombre. Aunque me puede petar con los dos esta card, eh, me puede petar los dos con esa. De todos modos, sí, eh, es que da igual que le pegue yo o no, ¿no? En verdad. Voy a pegarle. En verdad da un poco igual, porque me va a pegar luego él, me va a pegar aquí y luego aquí, me va a romper las dos y se va a quedar esta viva, y luego encima puede bajar cualquier cosa, ¿no? Ha sido un poco, bueno, buena jugada por su parte, obviamente. Me ha jodido un poco. Y bueno, parece que este hombre se va bastante rápido, le va a poner una bendición de reyes a algo. Que es esta carta que tengo yo aquí. Ah, pues no, es una de dopar solo de uno, vale, ni tan mal. Aún así, no creo que sea necesario que haga eso, ¿no? Ah, me va a pegarle a la cabeza. Vale. Eh, me va a hacer mucho daño al siguiente turno, pero mucho además. Así que voy a empezar a sacar esto ya. Vamos a romperle esto. Me va a hacer 10, 13 como... Uf, me va a dejar muy colorado, eh. Y no tengo nada de curarme, creo, más que una de tres. Me va... Este me va... Me va a reventar mucho, la verdad. Así que lo tengo bastante jodido. Esta me ha jodido mucho y tiene que darle quita antes el provocar, quizás. Pero bueno, no pasa nada. Eh... A ver qué pone. Luego tengo pado para esta, así que no importa. Va a poner más bichos. Mmm... Va a ir a la cabeza, obviamente. Y me va a dejar muy jodido, la verdad. Creo que incluso estoy muerto si no me sale algo decente. Esto es bastante decente, esto que me ha salido aquí. Lo que pasa es que luego no puedo tirar nada más. Le voy a petar el lobo. Le puedo petar esta. Y se va a quedar solo con esto. Y yo a mí lo que me salga de aquí. Así que primero voy a robar, quizás. Voy a petarle esto. Voy a robar carta. Vale, me voy a poner para luego. Vamos a petarle la de 3 y la de 4. Oh, esto me viene que flipas. Esta es la mejor carta que me voy a haber tocado, yo creo. Porque no es un bicho tocho, pero es que me da vida. O sea, es que he tenido una suerte aquí que estoy flipando ahora mismo. O sea, me ha tocado la carta que me hacía falta, por así decirlo. Entre comillas. Bueno, pues muy bien. Esto me da bastante ventaja. Esto seguramente lo va a petar. Le tiene miedo. Ahí está, al tótem. Y voy a poner otro bichillo de estos. Ahora sí que tengo bastante bien porque puedo poner a este, a este hombre. Pero creo que va a ser mejor incluso poner a este porque le puedo petar a este. Luego puedo quitar con este o este. Tengo aquí para hacer muchas cosas. También puedo petar aquí. No, realmente solo me sale rentable petar esto. Y luego podría poner esto también después de petar esto, por ejemplo. Y me quedaría otro de aquí. No sé cómo puedo hacerlo. Me quedaría un 3-3. Si peto esto, puedo petar aquí. Y me queda esto. Y luego encima podría bajar un soldadito de estos. Sí, creo que voy a hacer eso porque luego encima puedo poner a este alberto 90 que sube todo 1-1. Y podría estar bastante bien, ¿no? Así que creo que voy a hacerlo así. Vamos a poner a este primero para que le pete este. Ya que al bajarlo pues peta uno con dos o menos. Y se tenía. Petamos este. Ponemos este. Y bueno, pues le hacemos un puntillo de daño por aquí suelto. Se está quedando sin cartas. Ahora está pillando más cartas. Pero bueno, yo el siguiente turno tengo una jugada espectacular con esto. Si no me mata nada. No sé si preferirá pegarme a mí. Lo va a dopar igual. Sí, lo va a dopar. Y igual viene a por mí a pegarme. Yo creo que no, que va a pegarle a este. No, viene a por mí el cabrón. Pues... Pues, pues. Pues, pues, pues. También puedo ponerle a este una bendición de reyes como ha hecho él. Y petárselo y petar a este y ya está, ¿no? Y puedo bajar otra cosa aparte. ¿Qué tengo más por ahí para bajar? El Draco podría bajar también. No, el Draco no porque no me llega. ¿Qué puedo bajar aquí? Voy a bajar a este. Voy a ponerle la bendición de reyes aquí. Así este le sube. Pego aquí. No me llega a matar. Le limpio este. Y estoy a cuatro solo. O sea, con cualquier carta que tenga con cargar. Ya me ha ganado, creo. Tiene algo para quitarme daño. No sé si tendrá una de estas o algo parecido. Creo que me ha ganado ya. Sí, me ha ganado ya con la de cargar. Así que, pues bueno, mala suerte. La verdad es que he tenido un poquillo de suerte. Empezó bastante mal. Pero bueno, primera partida perdida. Nos quedamos a una de irnos fuera. O una de ganar, ¿no? El salseíto. Así que voy a buscar la otra partida. Y nos vemos ahora, gente. Bueno, y vamos a por ello. Tenemos un mago. Los magos son muy buenos en arena. Así que estoy en peligro de muerte. Pero bueno, a todos los magos que me he enfrentado les he ganado. Así que tampoco hay mucha complicación. Creo que me lo voy a quitar todo de momento. Menos este. Este es bastante bueno. Este también me lo voy a quitar. Porque me gusta para más adelante. Para combinarlo con más cartas como he hecho antes. Así que me voy a quedar solo el de dos. Y a ver qué me da aquí ahora. Este no. Este sí está muy bien. Vale. No está mal la mano. Mejor que antes sí, la verdad. De hecho, si saca ahora algún bicho de uno. Incluso sacaría este. ¿Va a sacar algo? No. Vale, pues si os parece vamos a pasar. Ahora que saque algo de algún bicho. Y puedo sacar este. Incluso me lo puedo llevar. Porque cuando Sfra le lanza tres bombas. Va a lanzar un porden inestable. Esto es lo que le toque. ¿Y qué le ha tocado? Un uno, dos. Vale. Creo que lo puedo matar con esto. Si tengo un poco de suerte. Una. Dos. Oh, qué suerte de miedo. Y la otra para mí. Cómo no. Yo me tendría que comer una. Pero ha estado muy bien el intercambio ahí. Porque ahora mismo no me lo puede matar con nada. A no ser que tenga algún hechizo en la mano. Ese se me jode un poco más. Mira por dónde. Pero esta carta está muy bien. Podemos tirar a este hombre. Tiro a este o a este. Así que puedo tirar la moneda. Y bajar a este también. Y tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco de vida. Más uno, seis de vida. Estaría bastante bien. Luego él puede intercambiar. Si quiere. Así que yo creo que voy a tirar a este hombre. ¿No? Luego tenemos jugada de cuatro parado para algo. Vamos a arriesgarnos. Vamos a tirar eso. Debajo de él un poco más. Y yo voy a ir a por él. No voy a intercambiar. Porque muere el mío. Si quiere intercambiar. Que intercambie él. Y este con seis jode mucho. Así que a ver cómo lo mata. Supongo que hay una bola de fuego. Quizás o algo de eso. Pero le va a joder bastante. Va a ir a por este obviamente. Y tiene esta que también jode un poquito. Vale. Tenemos también este que es muy bueno. Mira esta. Incluso es mejor ahora. Porque a este lo voy a matar. Esta supongo que me la querrá matar con este. Pero tengo también esto aquí. Que me va a dejar un bicho siempre. Así que guay. De momento va bien la cosa. Tenemos el control de la mesa entre comillas. Vale. Lo previsto. Lo va a matar. Y que me sacas por aquí. A ver qué es. Algo de cinco puede ser. Yo tengo el siguiente turno. Este. Este es muy bueno. ¿Vale? Va a sacar algo más. Vale. Este me jode un poco más. Porque me la juego con este. Así que bueno. Tenemos esto bastante guay. Este lo puede petar el de algún modo seguramente. Así que claro. Aquí es o jugársela o sacar algún bichillo. Creo que voy a sacar a este. Que le va a molestar bastante. Posiblemente le va a molestar bastante. Y le voy a sacar a este. Y le voy a petar este que es más peligroso yo creo. Oh. Un chaca chaca. Qué bien. Esta carta es muy buena. Vale. De momento estamos a gusto. Aunque no quiero que me empiece a llenar la mesa con mierdas. Que no puedo limpiarlo. Este no lo quiero tirar. Porque cuando saca inflige cuatro y es muy buena. Pero claro. Si lo di a este la hemos cagado. Pero muchísimo. También puedo tirar esto. Tengo esto por si me pone un provocar tocho. Que no lo rompe. La legendaria está que me toco aquí en el draft. También sería buen turno esta. Ahora. Si no hace nada en plan especial. Creo que va a dopar algo. Va a dopar esto. Va a petar esto. ¿No? ¿O esta? Va a petar esto. Sí. Le pastilla bastante. De todos modos. Tiene todo congelado. Me va a petar esto. Y claro. Aquí nos la jugamos a... Voy a tirar esta. Yo creo. Aquí nos la jugamos a que este dé a este. Que quiero que dé a este. Vale. Bien. Perfecto. Ahora me lo va a petar con esto. Con la bola. Pero al siguiente turno yo tengo esto. A ver. También puedo tener un fogonazo. Pero el fogonazo me deja mi bicho. Que no creo que lo tire. Vamos. Sería un poco de tontería. ¿Qué pones? Una oveja. Vale. Una ovejita linda. Vale. Perfecto. Podemos tirar esto. Y este. Yo creo que va a ser lo mejor. Así no gasto otras cartas. Este se va a poner en un 6-6. Vale. Y por petarle esto. Vamos a petarle esto. Vale. Este va a dejar un 4-4 cuando muera. Y lo podemos petar con este. Si lo hacemos bien. Aquí es un 4-4. Inflict 4. Va a meter... Vale. Bien. Perfecto. Este turno me ha salido muy bien. Depende de lo que ponga ahora. Este lo va a petar este. Vale. El mercenario. Ese hay que intentar matarlo cuando sea. Como sea. Mejor dicho. Vale. Pues aquí. Yo creo que esto. Y si de aquí. De puta madre. Si no. Pues mala suerte amigo. Y meter este también. Yo creo que sí. ¿No? Incluso... Sí. Y a ver si de aquí. Bien. Perfecto. Y voy a meter a este. Porque este luego. Si me mata mal a este. Lo puedo intercambiar. O puedo doparlo. O lo que sea. Y además tenemos esto. Que en cuanto tengan unos cuantos bichos. Va a hacerle mucha pupa. Bombardero. Para ella. Para ella. Y para este. Gracias. Voy a ponerle sorry. En plan... Con uno le valía en verdad. Pero bueno. Ha sido mala suerte. Por su parte. Vale. Lo tenemos muy bien. Lo tenemos muy muy bien. Aquí lo mejor va a ser. Bueno. Esto de calle. Petarle esto. No quiero que me quille más vida. Podemos poner esto. Esto. Y... Eh... Para robar carta. Le puedo intentar hacer que... Que... Sí. Yo creo que va a ser... Al final voy a robar una cartilla. ¿No? Con esa carta. Prefiero robarla ahora. Así que voy a poner la trituradora. Sí. Voy a poner la trituradora. Pongo un soldadito. Y que robe si quieres. Si me ataca con esto ahora mismo roba. O sea, robo yo. Perdón. Así que lo más seguro es que lo sacrifique aquí. Y de lo que salga aquí pues algo intentaré hacer. A ver lo que tiene para bajar. Pero es que yo... Lo que salga aquí me da igual porque luego los voy a dopar. Bastante fuertemente. Así que este lo va a mandar a tomar por culo. Esa me jode un poco. A ver qué sale. Un, dos, dos. Bueno. Bueno. Oh, no vas a atacar. Vale. Bueno, pues aquí creo que está bastante claro, ¿no? Tenemos esta. Esta se lo podemos petar. ¿Puede petar algo? Bueno, claro. Le vamos a dopar. Podemos petar esto sin liarla. Así que vamos a tirar esto y el ventormenta que me va a dopar a todos los bichos. Y esta me va a joder mucho además porque no sé si la va a poder limpiar de algún modo. Así que ahora mismo lo tenemos bastante bien porque tiene dos cartas y las dos cartas que tengo yo son muy buenas. Depende. Esta es un poco circunstancial. Es decir, solo me vale, entre comillas, mucho si tiene un provocar. Que de momento no ha tirado ninguno. Estoy esperando a que tire alguno tocho para tirarla. Pero bueno, yo me la guardo en la mano por si acaso. Puede decidir la partida así a lo tonto. Ya estamos en plan en la partida avanzada en el late game. Y a mí según el mazo que tengo es lo que me beneficia. Así que yo creo que esta partida sí que la voy a ganar. De momento está bastante bien. O sea, no sé cómo se va a encargar de estas cosas. Este lo puede matar con las dos, eso está claro. Pero voy a robar una cartita gracias a este. O puede dopar o... A ver qué hace. Vamos compañero, haz algo. Está dudando si tirar esto, no sé qué es. No sé si es un fogonazo. ¿Puede ser un fogonazo? No lo sé. Si es un fogonazo me jodería un poco porque me limpia estos dos y luego encima me puede matar a este. Pero bueno, si es un fogonazo lo que yo haría sería fogonazo, esto aquí y esto aquí. Y mesa para él y con este vivo que si quiere puede atacarme para que robe. Venga, ya se te acaba el tiempo, haz algo compañero. Está dudando mucho. Vale, vas a intentar petarme a este supongo, ¿no? Y luego este aquí. Sería lo adecuado, si no. O sea, tendré un fogonazo aquí, aquí y aquí y ya está. Una ventisca para congelarme. Vale, ¿va a ir a la cabeza? Sí, pero con este no me va a atacar. Vale, este lo quiere petar. Vale, por lo que se ve no tiene muy bueno... Uh, este que bien, que bien, que bien, que bien. Esto es muy bueno. Ese robo ha sido muy bueno. Tenemos este también y ponemos otro soldadito aquí. Vale, lo tenemos muy bien para ganar la partida, ¿eh? Si pone un provocar ahora sería reventarle el hojaldre. Este lo va a petar con esto. Y este no sé si lo va a usar para algo porque no quiere que... Él no quiere que yo robe. Todavía no me ha tocado con él. He hecho bien en ponérselo, la verdad. Le frena un poco. Otro ventormenta. Da igual, nos lo vamos a cargar con este. Ahí robo. Y perfecto. Esta partida tiene muy buena pinta. Con este me lo voy a cargar. Lo dopo. Dopamos. Fuera. Y bajamos este hombre. Y no sé si será un fogonazo... Un... Esto. De momento no voy a tirar a este. Me refiero a un fogonazo. No creo que sea. Tiene dos cartitas solo. Yo tengo la mesa totalmente controlada. Así que igual se rinde. Si no tiene nada... Bueno, una oveja. Ha tenido un poquito de suerte ahí robando campeón. Yo también tenía suerte, pero tú también, ¿eh? Vale, pues este lo pinchamos ahora mismo con esto. Me lo va a congelar. Me va a dar un poco de rabia, pero bueno. Pero bueno, además te podemos curarlo, ¿vale? Me parece correcto. Dos. Curamos. Oveja. Y este me lo voy a seguir guardando. No quiero tirarlo todavía. De momento este va a pasar un turno entero congelado. El siguiente turno está congelado también, creo. Así que, bueno, pues... Un poco putadilla. A ver qué ha robado. Aquí ya es un poco... Depende lo que él robe y lo que yo robe. Pero es que en teoría tendría que ganar yo con todo lo que tengo aquí, ¿sabes? Pero a ver lo que le ha tocado, claro. Para curar vida. Bueno, eso se lo va a alargar la partida. Este no me viene muy bien ahora. Me lo voy a guardar. Aquí vamos a utilizar, pues, a estos dos hombres para pincharnos a esto. Que no quiero que me moleste. Y es que no sé si va a tirar algún provocar más, chicos. Si el siguiente turno no ha tirado nada, igual lo bajo ya. Porque me está aquí en la mano rayando. Todavía no le he visto ni un provocar. Otro bicho tocho, macho. Me cago en todo. A ver qué robo. Un codo. Pues no es mala idea. Esto, el codo y esto. Y yo creo que ya voy a por él. No creo que le salga nada para doparlo, vamos. Se haría mucha suerte por su parte. Supongo que elegirá matar a este. Porque es el que más le va a molestar en un futuro. O puede matar a este con esto. Pero este va a crecer. Le va a joder. A ver qué tiene. Esto está siendo muy intenso ya, eh. Y bueno, pues los que vais... Los que se estéis quedando en el vídeo. Espero que os esté gustando y todo eso. Veis cómo he ido a por este. La verdad es que, bueno, pues es un juego que suelo jugar bastante, como os he dicho antes. Y aquí me ha jodido mínimamente un poco. Pero bueno, con esto va a ir a esto. Y esto sigue vivo. Un provocar para mí. Perfecto. Para aquí, para aquí. Y te voy a seguir bajando la vida, campeón. Bueno, lo tenemos muy bien, ya os digo. Es que él está teniendo, entre comillas, suerte con lo que está robando. O sea, no le está tocando una cosa que sea muy mierda. Te has dejado un diamante en el minuto no sé cuánto. A ver qué es. Será algo tocho, seguro. Para variar. Ah, un sigilo. Vale, bien. No, no le sirve de nada eso. Y además tengo escudo divino con esto. Provocar y escudo divino. Buah, esta carta provoca escudo divino y no puede ser objetivo de hechizo. Madre mía, el cheto máximo. Bueno, pues vamos a ir a por él, a saco. Está con arma y todo. Venga, ala. Solo puede empotrar este o aquí o aquí. Va a morir de todos modos y ni a ninguno de los dos le va a matar. Así que, bien jugado yo creo, ¿no? Vamos a decirle bien jugado porque no... Ah, mira, ha robado algo. Pero vamos, que esto es bien jugado yo creo. A no ser que tenga un fogonazo y me joda toda la vida, pero no creo. ¿Qué es esto? ¿Una bola de fuego? Creo que es una bola de fuego. O una carga de escarcha. Bueno, le va a dar igual. O sea, ha perdido. Ha perdido y tenemos las 12. Creo que ha perdido, ¿eh? Ahora no me van a hacer aquí un onde. Pero creo que ha perdido. O sea, no creo que se pueda quitar esto. Y es que ya a la mínima le mato. También tengo arma, claro. Vale, va a ir a por ello con una bola de fuego. Efectivamente, va a entrar en una bola de fuego. Va a pegar a esto. Y bueno, de momento se va mínimamente a salvar. Pero bueno, que en el siguiente turno está muerto. Va a ser un poco basura eso, pero tengo que ponerlo. Bueno, si le sale un... Totalmente... Ha perdido totalmente. No tiene ninguna forma de quitarme 26. Lo único que le salva es un provocar. Si lo pone, lo rompo con esto. Porque tengo un arma que quita dos. Y no creo que se pueda curar vida de ningún modo. Y si se cura vida, tengo esto o esto. Así que... Ya está. Hemos ganado. Victoria. Hemos completado la arena. Finalmente ha sido un 12-2. Y ahora no quería subir la arena entera. Porque al final son vídeos muy pesados. Este está bastante entretenido. Iré haciendo cortes, supongo. Y aquí tenemos 12 victorias. Veamos lo que nos sale en los sobres que nos dé. Bueno, en el sobre que nos dé. Y también lo que nos da. Tercera arena que he completado con 12 victorias. La verdad es que son difíciles. Pero bueno, me ha tocado un buen mazo. Cinco. Madre mía, el dinero que me ha dado aquí. Los dólares. Todos los dólares. Y esta robo de ideas dorada. Que también tenía una dorada. Así que tengo las dos doradas. Y un sobrecito. Te lo vamos a abrir ahora. Tengo bastantes monedas con esta arena. Me echaré alguna más por ahí. Si veo que os gusta. Y otro día lo votáis o lo que sea. Que ya sabéis que es un juego que está en la encuesta. Pues os puedo traer, por ejemplo, si queréis. Alguna arena completa. O os puedo traer, como hoy. En plan, la victoria, ¿no? O derrota. Pero bueno, a ver qué me ha tocado la arena con este sobre. ¿Alguna legendaria? No. Oh, dorada. Pero esta carta es una mierda. Y por Daniel Instable. Que está bastante bien. Estas ya las tengo y esta también. Así que bueno, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo de Hearthstone. La verdad es que bueno, es un tipo de contenido que no había pensado nunca subir. Porque no es ningún shooter. Ni es un juego así en plan, no sé. Como es un juego de estrategia de cartas. Nunca había subido un juego de cartas al canal. No sé cómo os lo ibais a tomar. Pero ya sabéis que los domingos subo otro tipo de cosas. Y quería probar, ¿no? A ver qué tal si os gusta esto. Y bueno, no sé si habré podido subir otro vídeo hoy. De counters. Si no os llegara el tiempo a grabarlo. Pero bueno, si eso lo tendréis más tarde, supongo. Si os ha gustado el vídeo no olviden dejar vuestro me gusta, favoritos y suscríbanse para más. Adiós.